¡Suscríbete al canal! Sobre un brazo mecánico para ayudar a las personas con discapacidad como todas o mayores Este brazo es un hombre mecánico que tiene cinco ejes de libertad Que es superior a nuestros ejes Y este brazo se creó para ayudar a las personas discapacitadas Les daré un ejemplo para cómo funcionaría Si tú, una persona quiere agarrar el agua Le dice a través de la programación a este brazo Ahora les voy a mostrar cómo funciona Funciona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!